Los mejores lanzamientos de 2022 El 2022 está por terminar y no podemos dejar pasar la oportunidad de hacer un recuento de las motocicletas que fueron presentadas a lo largo del año. Y es que el 2022 trajo consigo varias motocicletas y renovaciones de modelos existentes que refrescaron los catálogos de las marcas que se venden en México. Aquí te traemos los más relevantes. Dinamo Super Sport 400 Una motocicleta que llamó la atención por ser una de las pocas motocicletas bicilíndricas vendidas por marcas mexicanas. Con un diseño llamativo que evoca la apariencia de una motocicleta deportiva de alta gama, en la Super Sport 400 encontramos un modelo que dista mucho de ser una motocicleta de alto desempeño. Entre sus características, encontramos un motor bicilíndrico carburado de 400 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido con transmisión de 6 velocidades. Es capaz de generar 34.2 caballos de fuerza. Su tanque de combustible es de 17 litros. Tiene suspensión delantera de barras invertidas y monoshock trasero, doble disco de freno delantero y freno de disco simple en la rueda trasera. Alcanza una velocidad máxima que ronda los 135 kilómetros por hora y ofrece un rendimiento declarado de 15 kilómetros por litro. Esta motocicleta ha sido bastante criticada por su consumo y velocidad máxima que no corresponden con lo esperado en una motocicleta bicilíndrica de esta cilindrada. Aún así, hay que reconocer que su diseño es por mucho de los mejores que se han presentado en el mercado mexicano. Y no es para nada sorpresivo, considerando que su estética está basada en la BMW S1000RR. Su precio es de $69,000 pesos mexicanos. Itálica 250 SZ Una motocicleta que vuelve al catálogo de Itálica tras dejar de ser vendida hace algunos años. La nueva 250 SZ es esencialmente la antigua versión de la 250 Z vendida hasta 2018, que llegó con algunos cambios mínimos en su diseño y gama de colores. Entre sus características encontramos un motor monocilíndrico de 223 centímetros cúbicos enfriado por aire, con transmisión de 5 velocidades que genera 17.6 caballos de fuerza y 17.5 newtons metro de torque. Su tanque de combustible es de 12 litros, tiene suspensión telescópica convencional delantera, monoshock trasero y frenos de disco en ambas ruedas. En este modelo encontramos una alternativa a la 250 Z actual, que aunque parece un modelo desactualizado, también es más barato, conservando muchas de las características vistas en los modelos de la línea Z y cuyas diferencias más significativas respecto a la 250 Z actual es que no cuenta con enfriamiento por radiador de aceite y que su transmisión es de 5 velocidades. Además, su tablero es análogo digital. Aunque la presentación de la 250 SZ no es algo novedoso, hay que decir que su relación costo-beneficio es bastante competitiva, considerando que actualmente la diferencia en precio respecto a la 250 Z ronda los 12 mil pesos mexicanos, convirtiéndose así en uno de los modelos 250 más baratos de Itálica. Pero déjame saber en los comentarios cuál de estas motocicletas te parece mejor. Tiene un precio de 37 mil 999 pesos mexicanos. Royal Enfield Scram 411 Presentada en México a mediados de este año, la nueva Scram 411 es una motocicleta adaptada al concepto Scrambler, en la que Royal Enfield aprovecha la plataforma de la Himalayan 400. Entre sus características, encontramos un motor monocilíndrico de 411 centímetros cúbicos, enfriado por aire y radiador de aceite, transmisión de 5 velocidades, que genera 23.9 caballos de fuerza y 32 newtons metro de torque. Cuenta con inyección electrónica de combustible, tanque de 15 litros, suspensión delantera convencional, monoamortiguador trasero, frenos de disco en las dos ruedas, ABS de doble canal, firmado por la marca Bosch. También cuenta con el sistema de navegación Tripper, que ya se ha visto en otros modelos de esta marca. En la Scram 411 encontramos una motocicleta que hereda mucho de la Himalayan y que la propia marca ha descrito como un modelo más enfocado al uso citadino. En comparación con el modelo Adventure, en la Scram encontramos una rueda delantera de menor tamaño y suspensiones con menor recorrido. Su asiento también es más bajo, no dispone de parrilla y al frente tampoco incluye las defensas a los costados del tanque ni el parabrisas característico del modelo Adventure. Gracias a ello logra ser una motocicleta más ligera y versátil, que es válida para el uso diario y que cumple su cometido cuando se decide incursionar en carretera y lanzarse a la aventura en off-road ligero. Tiene un precio de 109.990 pesos mexicanos. Itálica TC 250 2023 La renovación de este modelo desató algunas críticas por parte de los fans de esta marca, y es que llegó con cambios importantes en su diseño, que cambiaron por completo la estética robusta que la posicionó entre las favoritas del segmento crucero. En comparación con la generación anterior, en la nueva TC 250 ya no encontramos las luces auxiliares en la parte frontal. El manillar es de menor altura, los espejos son distintos y se ubican en los contrapesos de este. El tablero ya no cuenta con medidor de voltaje y tampoco está presente el indicador de nivel de combustible sobre el tanque. Ahora cuenta con un pequeño tablero que despliega toda la información. En cuestión de mecánica y prestaciones, mantiene las mismas características de su antecesora. Incorpora un motor monocilíndrico de 250 centímetros cúbicos enfriado por aire con transmisión de 5 velocidades. Genera 17.8 caballos de fuerza y 16 newtons metro de torque, tanque de combustible de 15 litros, suspensión telescópica convencional delantera, doble amortiguador trasero, freno delantero de disco y freno trasero de tambor. Aunque conserva mucho de la versión anterior, la postura de manejo es un poco más incómoda debido a la altura y forma del manillar. En general, la nueva TC 250 no presentó mejoras considerables en sus prestaciones, únicamente cambios estéticos que rediseñaron el estilo de esta motocicleta. Su precio es de $39,999 pesos mexicanos. Itálica Spitfire 250 Una motocicleta del estilo café racer que llegó con algunas novedades que mejoraron la estética vista en la ya conocida Spitfire 200. Entre sus novedades encontramos un motor monocilíndrico de 250 centímetros cúbicos de 6 velocidades, enfriado por aire que genera 16 caballos de fuerza y 17 newtons metro de torque, tanque de combustible de 16.5 litros, suspensión telescópica convencional delantera, doble amortiguador trasero, freno delantero de disco, freno trasero de tambor, iluminación principal halógena con aro LED, rines de rayos rectos y un escape cromado bastante vistoso. Si bien no parece ser un modelo tan novedoso, considerando que las mejoras en su mecánica solo fueron el incremento en su cilindrada y la inclusión de una sexta velocidad, hay que decir que su precio es apenas justo para lo que ofrece, siendo una de las motocicletas 250 más baratas de Itálica. Tiene un precio de $34,999 pesos mexicanos. Giro Honk 160R Giro fue otra de las marcas que presentó un nuevo modelo. La nueva Honk 160R llegó para refrescar el segmento de motocicletas de 160 centímetros cúbicos. Entre sus características encontramos un motor monocilíndrico OHC de 163 centímetros cúbicos, enfriado por aire, con transmisión de 5 velocidades, que genera 15 caballos de fuerza y 14 newtons metro de torque. Cuenta con inyección electrónica de combustible, tanque de 12 litros, suspensión telescópica convencional delantera, monoshock trasero, frenos de disco en las dos ruedas y ABS de un solo canal. Con una apariencia heredada de la Honk 160R presentada en 2021, en este nuevo modelo encontramos algunas novedades notables en el diseño de colores que ahora es en negro, puerto de carga USB y un tablero completamente digital que ya cuenta con indicador de marcha engranada. El cambio más importante en este modelo es la incorporación de freno de disco en la rueda trasera, y es que algo que era bastante criticado en su antecesora era que incluía freno trasero de tambor. Si bien en el papel este modelo es atractivo, algo que debemos mencionar es que algunas motocicletas de esta marca presentan defectos de ensamble y en sus servicios postventa. Como ya es sabido, Giro depende directamente de la infraestructura de Itálica, y muchos de los talleres de esta marca siguen siendo ineficientes para brindar servicios a los modelos Giro. Aún así, este es un lanzamiento que llama la atención por ser la única motocicleta renovada por Giro en 2022. Su precio es de $48,999 pesos mexicanos. Vento Alpina 300 Una de las presentaciones más notorias del año fue el lanzamiento de este modelo de Vento, catalogado por la propia marca como una motocicleta del segmento Adventure. Entre sus características encontramos un motor monocilíndrico carburado de 300 centímetros cúbicos, enfriado por aire y radiador de aceite, que produce 28 caballos de fuerza, transmisión de 6 velocidades, suspensión delantera invertida, monoshock trasero, tanque de combustible de 14 litros, frenos de disco en las dos ruedas, cubre puños iluminados, tablero digital, iluminación LED, parabrisas, parrilla, sliders y luces exploradoras. Además, incluye el nuevo sistema Pentec, y como ya es común en los modelos Vento, también incluye alarma y USB. Aquí encontramos una motocicleta con una cilindrada diferente a lo que nos tenía acostumbrados esta marca. Si bien su precio justifica mucho de lo que ofrece, hay que señalar que nuevamente estamos ante un modelo que causó mucho revuelo en el momento de su lanzamiento, pero que no incorpora ABS ni inyección electrónica de combustible, algo que será difícil ver en motocicletas vendidas por marcas mexicanas, pero que definitivamente sería mucho más útil e innovador que cualquier sistema de navegación o alarma. Es cierto que la inclusión de ABS e inyección representaría un costo agregado, pero bien valdría la pena comenzar a ver este tipo de tecnología en más motocicletas de acceso y no solo en modelos premium de marcas tradicionales. Pero déjame saber en los comentarios qué opinas tú de la nueva Alpina 300. Tiene un precio de $55,999 pesos mexicanos. Suzuki Avenis 125. Un lanzamiento que pasó desapercibido por muchos entre las motocicletas presentadas en el Sim 2022, que no deja de ser una renovación relevante dentro del catálogo de Suzuki. Entre sus características encontramos un motor monocilíndrico de 124 centímetros cúbicos, enfriado por aire con transmisión automática CVT, que genera 8.8 caballos de fuerza. Incorpora inyección electrónica de combustible, tanque de 5.2 litros, suspensión delantera convencional, monoamortiguador trasero, freno delantero de disco y freno trasero de tambor. La Avenis 125 es una motoneta corta, ligera y de baja altura, completamente enfocada al uso urbano. Entre lo más novedoso de este modelo, encontramos inyección electrónica de combustible, tecnología de freno combinado, iluminación principal en LED, puerto de carga USB y un tablero completamente digital. Pese a sus características, este modelo no parece ser lo suficientemente competitivo dentro de su segmento, y es que incluso en el catálogo de Suzuki, la Borgman 125 ya contaba con muchas de las características de la Avenis. Su precio resulta elevado considerando que su competencia directa es la Honda Elite 125, que ofrece prácticamente las mismas prestaciones, siendo más barata que el modelo de Suzuki. Pero comenta, ¿qué opinas tú de este nuevo scooter de Suzuki? Tiene un precio de $53,990 pesos mexicanos. Italica Blackbeard 250-2023 Un modelo que llega con algunas mejoras respecto a su antecesora, conserva el mismo motor monocilíndrico de 250 centímetros cúbicos, enfriado por aire, con transmisión de 6 velocidades, que genera 19.4 caballos de fuerza y 20.4 newtons metro de torque, tanque de combustible de 14 litros, suspensión delantera invertida, monoshock trasero y frenos de disco en las dos ruedas. Entre sus novedades, encontramos un diseño de colores en el que predomina el amarillo, una cubierta con número en el asiento trasero y el cambio más significativo es la iluminación, que ahora es completamente en LED. Su precio de lanzamiento resulta excesivo considerando que no presentó mejoras relevantes en su mecánica, únicamente cambios estéticos, y es aún menos atractivo si consideramos los precios de otros modelos con los que compite, como la Screamer 250 de evento, que es menos costosa y que ofrece algunos extras que no encontramos en este modelo de Italica. Tiene un precio de $56,999 pesos mexicanos. Bayash Dominar 400 Dentro de los lanzamientos de Bayash se presentó la nueva Dominar 400 Touring, cuyas principales diferencias respecto a la versión estándar son bastante notorias a la vista. Ahora incorpora un parabrisas más elevado, una defensa más reforzada, una parrilla trasera que incorpora un pequeño respaldo, cubre puños y un protector de motor metálico. El resto de características son idénticas al modelo estándar. Conserva el mismo motor de 373.3 centímetros cúbicos enfriado por líquido, transmisión de 6 velocidades que genera 39.9 caballos de fuerza y 35 newtons metro de torque, tanque de 13 litros, suspensión delantera invertida, monoshock trasero asistido por gas, frenos de disco en las dos ruedas con ABS de doble canal y conserva también la inyección electrónica de combustible. Evidentemente, esta actualización está más enfocada en dotar a este modelo de algunos accesorios útiles para viajar. Y es que desde la primera generación, la Dominar 400 se ha caracterizado por ser una motocicleta que invita a recorrer kilómetros gracias a su comodidad. Tiene un precio de $89,999 pesos mexicanos. Mención especial merece la Suzuki AX100, una motocicleta que ha dejado el mercado mexicano luego de más de 30 años en el catálogo de la marca nipona. Como adelantábamos a inicios de este año, la AX100 se mantenía como la única motocicleta dos tiempos de uso urbano vendida en México y parecía tener los días contados. Aparentemente, Suzuki ha dejado de venderla en México y ya ni siquiera aparece en su catálogo. Aunque se seguirá vendiendo en otros países de Latinoamérica, la salida de la AX100 del territorio mexicano dejará un lugar difícil de llenar, al ser uno de los modelos de trabajo más vendidos de Suzuki, que se mantuvo por años entre las motocicletas japonesas más baratas de México. Si te interesa saber más de la Suzuki AX100, te dejo el link a el video donde hablamos a fondo de su historia en la descripción y en el primer comentario. Bayash Pulsar M250 Una motocicleta bastante esperada en México que generó muchas expectativas al ser la primera actualización importante de la línea Pulsar en los últimos años. Entre sus características encontramos un motor monocilíndrico de 249.7 centímetros cúbicos, de dos válvulas y cinco velocidades, enfriado por aire y radiador de aceite que genera 23.6 caballos de fuerza y 21.5 newtons metro de torque. Cuenta con inyección electrónica de combustible, tanque de 14 litros, suspensión telescópica convencional delantera, monoshock trasero, frenos de disco en las dos ruedas y ABS de doble canal. Las principales diferencias respecto a otros modelos de la línea Pulsar las encontramos en su diseño. Además, la N250 incorpora iluminación LED, un escape lateral más voluminoso y un tablero análogo digital que ya cuenta con indicador de marcha en Granada. Aunque en el papel la mecánica de la NS200 es mejor, hay que decir que en la N250, Bayash presenta una actualización del motor de la Pulsar 220, que dicho sea de paso, es un desarrollo propio de la firma India. Recordemos que el motor de la NS es producto de una alianza de Bayash con KTM. Sin duda, la llegada de esta nueva Pulsar es uno de los lanzamientos más relevantes del 2022 y a pesar de las críticas que ha recibido, bien puede aspirar a ser una motocicleta popular dentro del segmento de 250 centímetros cúbicos. Habrá que esperar a que Bayash revele su precio oficial en México para determinar si logra ser una motocicleta competitiva. Pero comenta, ¿qué opinas tú de la nueva Pulsar N250? Y hasta aquí este video. Con este recuento finalizamos este 2022. Ahora es turno de que escribas en los comentarios que te parecieron los lanzamientos que dejó este año. Desde aquí quiero agradecerles por habernos acompañado durante todo este año, deseando a todos ustedes un año 2023 lleno de salud, prosperidad y sueños cumplidos. Como ya es costumbre, te invito a regalarnos un like si te gustó este video. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte nuestro contenido y suscríbete si no lo has hecho para que seas parte de esta gran comunidad. Sin más, esperamos seguir contando con su apoyo el próximo 2023 para seguir hablando de marcas, historias y de motocicletas de baja cilindrada.